El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo, Director de Contenidos, Mateo Restrepo, DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julian Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio, DIN Radio. DIN, DIN, DIN Medellín. Bienvenidos, bienvenidos. Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Del DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y de Medellín Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Rojas son mi pasión Que no puede parar El DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y de Medellín Mi corazón Mi corazón Mi corazón Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí está. Aquí llegó DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente en Medellín. Esta es la hora más poderosa de la radio antioqueña. Se acerca la hora de otra final. Poco a poco nos vamos acercando al domingo, cuando enfrentemos a la América de Cali, 7.30 de la noche, en el Estadio Pascual Guerrero. Hoy entrenamiento poderoso en el Oriente Antioqueño. Se atendió a los medios. Y dicen que hay un ambiente chévere de camaradería y esperamos que todo eso contribuya a un resultado positivo. Este espacio con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, ACATMotos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país y Colanta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Don Jonathan Piedraíta en el Control Master de Colmundo en los 1440 AM. Bueno, vamos a saludar a don Julián Johnson, que ya está aquí presto para entregar la mejor información del poderoso. Viene con sus datos, con sus estadísticas, con su análisis. Una hora para hablar solamente del poderoso, del Deportivo Independiente Medellín. Julián, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Saludo cordial para usted, los oyentes, para la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín, que ya empieza a vibrar con la previa a este compromiso Antiamérica de Cali. 7 y 30 de la noche, Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde mandamos las mejores energías, donde Medellín seguramente va a salir con todo y va a traer los tres puntos a la capital de la montaña, esperando ya rivales directos como Alianza Petrolera, como Jaguares, como Deportivo Pasto Atlético Bucaramanga, y también el Envigado Fútbol Club. Y más adelante, si usted lo permite, Oscar, para hacer un reconocimiento a un expoderoso que realmente está en un nivel notable y que vistió la camiseta sagrada del DIM y que también es hincha declarado del poderoso de la montaña. Que está en un momento importante, o sea, que está jugando, está vigente. Demasiado vigente, y hermano, y está mostrando un nivel. ¿Puso pase gol? Puso pase gol. ¿Arregló un partido en 20 minutos? Y que a principios de este semestre estuvo sonando para Casa Blanca, para el merengue del Real Madrid. Sí, señor. Ya, ya, ya tenemos idea de quién es. Oiga, y no es el único que viste la camiseta del poderoso, que en su momento ya fue pretendido por el club merengue. Y otros dos más. Y otro expoderoso jugó, 10 minuticos, pero jugó. Sí, y eso es bueno, porque empieza a sumar minutos para su currículum, para su carrera deportiva. Y por qué no pensar en una posible renovación y estar ahí presente en las próximas eliminatorias para Qatar 2022. Ya, ya los oyentes saben de quiénes estamos hablando. Se trata de Juan Fernando Quintero y Didier Moreno. Bueno, Tibia jugó a partir de los 80 minutos. Juanfer jugó, ¿qué? A partir de los 20, más o menos. Minuto 19, sí. Sí. Y arregló ese partido, Óscar, de una manera diferente, hermano. Y me gustaría más adelante hacerle una mención porque ese nivel extraordinario que mostró sus pinceladas, que estuvo en partidos importantes con el Medellín, que lo arregló, que en los clásicos nunca se achicó. Juan Fernando Quintero definitivamente es un gran jugador de fútbol. Dicen que el River lo compraría. Están tratando de finiquitar el valor del pase porque están pidiendo entre 8 y 10 millones de dólares por Juan Fernando Quintero. Eso es mucho billete. Y el presidente Don Ofrio mencionó ante los medios de comunicación argentinos, en los principales diarios, en los programas de radio como la red, en programas especiales de Teis Sports, donde mencionaba que estaba dispuesto a hablar con todos los socios de River para hacer el esfuerzo necesario y retener a Juan Fernando Quintero. Pero un esfuerzo de esos grandes, grandes, grandes. Es más, yo creo que Juan Fernando se convertiría para el fútbol de Sudamérica en nuestro cono sur. Hablamos Mercosur, Merconorte, en la transacción más cara de la historia de nuestro fútbol, superando la de Juan Román Riquelme cuando dejó de pertenecer por allá en el año 2008 al Villarreal de España. Sería histórico, abriría más la bolsa para el jugador, abriría mejor el panorama y notificando una vez más River por qué lo llaman el millonario, como se conoció por allá en la década de los 50, 60, cuando el pase de San Lorenzo hacia River de Omar Sibori le significó ese apelativo del equipo millonario y que quiere retener uno que pasó por el poderoso y que se declaró consentimiento por Independiente Medellín. Pues tienen que hacer muchos malabares porque también quieren comprar a Santos Borré. Sí. Tienen que dejar la olla bien, bien raspada. Bueno, ya es tema de ello, ya mirarán cómo manejan sus finanzas, pero lo que es una realidad es que Juan Fernando Quintero pasa por su mejor momento. Yo no creo que el momento que está viviendo acá lo haya vivido en Europa, en el Porto. No, no, no creo que lo haya tenido como lo que le está pasando ahora con el conjunto de la banda cruzada. Pasa por un buen momento y con la selección Colombia, pues lógicamente. Aunque ayer, pues, el rival de Colombia, pues, de pocos quilates. Estaba mirando también lo que viene para el futuro, el equipo de los Estados Unidos. Fue un partido muy abierto, la verdad, sí, se destaca el talento de James, de Quintero, eso no tiene discusión, pero la verdad también es que el equipo gringo tenía un equipo liviano, pero bueno, nos divertimos y disfrutamos del talento, vimos cómo volvieron esa pelota a un corozo y ojalá que cuando vengan los partidos oficiales puedan juntarse y puedan jugar de la misma manera. Aquí estamos, amables oyentes, para hablar de todo un poquito y para hablar también del Deportivo Independiente Medellín como de nuestros ex poderosos que nos hacen quedar muy bien, aunque Didier sigue perteneciendo al Deportivo Independiente Medellín. Recuerden que fue un préstamo lo que se hizo al conjunto español y esperamos que estas presentaciones, que estas convocatorias coticen más a Didier Moreno. Ahora solamente esperamos que se le den las cosas a Didier. Ayer jugó 10 minuticos, no se le vio muy cómodo, pero hay que entender que apenas entra en ese proceso, apenas está conociendo a sus compañeros y hay que tenerle un poquito de paciencia a un jugador que hemos demostrado aquí en Colombia que tiene mucho, pero mucho, mucho talento. Vamos con estos mensajes, Jonathan, ya retornamos a DIN Radio. DIN Radio. Calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-09-44 y 416-02-80. Lote Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. Somos diferentes, somos poderosos. DIN Radio. Seguimos en la información de los 1440 de Mecolmundo, DIN Radio, la emisora oficial de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín. Antes de seguir con las historias, con lo que se viene para el partido con América de Cali, recordemos rápidamente. La fecha 14, Liga Águila, segundo torneo del 2018. Que comienza el día de hoy a partir de las 4 de la tarde, con el compromiso entre Patriotas y Río Negro Águilas a las 4 de la tarde. Mañana sábado, Jaguares, Huila 3 y 15, Alianza Petrolera, Boyacá, Chicos 5 y 30, Santa Fe Junior 7 y 45, cerrando la jornada sabatina. En la jornada dominical, comienza a las 3 y 15 de la tarde con el compromiso Leones, la equidad, seguros. 5 y 15, Nacional Deportivo Cali. 5 y 30, Atlético Bucaramanga, Envigado Fútbol Club. Y finaliza la jornada dominical con el compromiso América de Cali, Deportivo Independiente Medellín, 7 y 30 de la noche. Y el último compromiso de esta fecha correspondiente a la 14, finalizará el día lunes con el compromiso Deportivo Pasto, Club Deportivo de los Millonarios, 6 de la tarde. Rápidamente, tabla de posiciones. Primero, Deportes Tolima, 26 unidades. Segundo, Once Caldas, 26. Tercero, Laquidad Seguro, 26. Cuarto, Junior de Barranquilla, 24. Quinto, Atlético Bucaramanga, 23. Sexto, Águila Río Negro, 22. Séptimo, Independiente Santa Fe, 21 unidades. Octavo, Nacional, los mismos 21 unidades. Hasta el momento, los clasificados del fútbol colombiano. De ahí para abajo, noveno, con mucha chance matemática y que va a clasificar seguramente. Deportivo Independiente Medellín, 20 unidades. Décimo, Deportivo Cali, 19. Puesto 11, Rival del Medellín el domingo, América de Cali, 17 puntos. 12, Millonarios, 15 puntos. Décimo tercero, Boya Cachicó, 15 unidades. Puesto 14, Patriotas con 14 unidades. Décimo quinto, Alianza Petrolera, rival del Medellín en la próxima fecha, miércoles, 13 unidades. Décimo sexto, Envigado Fútbol Club, que será también rival de Independiente Medellín en la fecha 19 del Todos Contra Todos, con 13 unidades. Décimo séptimo, Pasto, que también será rival del local Ante Independiente Medellín, 12 unidades. Décimo octavo, Atlético Huila, 9. Décimo noveno, Jaguares de Montería con 9 puntos, también será rival. Equipo que visitaremos en Jaraguay, 9 unidades. Y el último en la tabla de posiciones, con tan solo 8 puntos, el equipo Leones Itagüí. Bueno, como les contaba al inicio del programa, hubo entrenamiento hoy en el Oriente Endioqueño, en la sede rural Raúl Giraldo, y allí el Deportivo Independiente Medellín atendió la prensa. Y como siempre, el profesor Octavio Zambrano habló con todos los comunicadores de la ciudad. Aquí están las declaraciones del profesor Octavio Zambrano, escuchemos. Sí, es una situación que obviamente nos duele, nos duele por él, nos duele por el equipo. Y luego, veremos día a día qué tan serio es, y pues, si es algo que amerita un cuidado más extenso y una terapia más profunda, pues hay que hacerlo. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer para poder recuperar a Leo, porque la verdad se ha dicho, todavía hay mucho campeonato, y aunque él quizás no pueda jugar este partido, o un par de partidos más, dependiendo de la lesión, no es menos cierto que los partidos importantes vienen después, en la liguilla, ¿no? Cuando todos los que queremos estar en el grupo de ocho y podamos ingresar, nos toca enfrentarnos unos a otros. Entonces, si él está listo para eso, yo creo que también sería un excelente momento. Enfrentar a este América de Cali con mucha necesidad, me supongo que con la misma nómina que ha ganado los dos últimos partidos. Sí, claro, ellos tienen una manera diferente de jugar, porque es que todos tienen una manera diferente de jugar. Ellos juegan con tres atacantes e incorporan muy bien a los laterales. Entonces, ellos terminan jugando con cinco delanteros, básicamente, y con jugadores que vienen de atrás, y ahora que han recuperado a Cabrera y vienen otros jugadores, la nómina de ellos está básicamente intacta. Entonces, son cosas que uno tiene que cuidarse porque ciertamente ellos necesitan los puntos y van a venir a hacer valer su localía. Nosotros tenemos jugadores ahora que tenemos esa segura ya recuperado totalmente y muy bien, lo he visto esta semana, lo he visto muy bien en las prácticas. No sería malo para nosotros aguantar un poquito y quizás jugar con tres atrás, jugar con cinco, dependiendo, ¿no?, cómo se presenta el partido. Pero sí, nosotros tenemos en este momento variantes defensivas que antes quizás no las teníamos, porque si no estaba uno lesionado, estaba expulsado el otro, no teníamos a la nómina completa, defensivamente hablando. Ahora los tenemos a todos, Macías está al 100%, al igual que Mosquera, Pertuz está en un excelente momento, Murillo, y que se diga, segura, Perlás. Entonces, nos da para poder decir, bueno, aquí, si ellos van a venir con un volumen ofensivo considerable, pues nosotros tenemos también la fuerza defensiva para contrarrestarlo. O sea, que usted podría jugársela con tres centrales, los dos extremos, en el caso de los dos Elvis, enfrentando a la América de Cali y buscando más el empate que de pronto el triunfo. No, 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 nosotros no creo que salimos nunca a buscar un empate. Yo creo que nosotros, la idea, nosotros cuando salimos a un terreno de juego, siempre salimos a ganar los partidos. Son estrategias porque es un partido de 90 minutos. ¿Dentro del partido? Claro, sí, son estrategias dentro del partido porque es un partido de 90 minutos. Y muchas veces la gente piensa que jugar con tres o con cinco atrás es claudicar una idea ofensiva, y no es así. Sí, al contrario, muchas veces se crean muchas más opciones porque hay más jugadores en el medio campo cuando se incorporan los carrileros y hay más volumen de ataque cuando, obviamente, los delanteros se sienten acompañados. Entonces, es cuestión de manejar los jugadores que tenemos, que tenemos ahora sí una nómina mucho más compacta porque los jugadores que han tenido oportunidad de jugar han demostrado que sí lo pueden hacer. Y eso, pues, obviamente a los que venían jugando los ha puesto en una posición de tener que elevar su nivel. Y todo eso es bueno porque nos da a nosotros no solamente un grupo reducido de donde escoger jugadores, sino un grupo más cuantioso. Hay una situación, el caso de Larry y Brian, son dos jugadores que, como atacan también, eso evita que los laterales salgan por parte de la América. Nos da otra dimensión, definitivamente, como equipo, el jugador Brian, porque es un jugador que en cualquier momento puede, con un cambio de ritmo, puede ganar la línea. Es inteligente en el momento de decidir qué hacer en el último pase o en la última jugada, en los últimos 20 metros, es un jugador interesante. Y Larry es un jugador que, pues, nosotros sabíamos de sus condiciones cuando lo contratamos, pero era cuestión nada más de esperar a ver qué tan rápido él podría asumir la presión que significa jugar por este equipo. Pues es de conocimiento que no es tan fácil jugar en el Deportivo Independiente de Medellín por lo que significa como equipo, por la exigencia que tiene. Entonces, uno siempre tiene eso como una intriga, si un jugador puede soportar eso. Y si podemos juzgar por el último partido, los dos últimos partidos que ha jugado Larry, pues está claro que es un jugador que no le afecta en lo absoluto. Es más, pienso que ahora que él ha aprobado lo que es ser titular en el equipo y lo que nos ha dado, él ha crecido, pues, potencialmente muchísimo. Inclusive en las últimas dos semanas lo hemos visto tomar otro tipo de responsabilidades, tanto en el ataque como en la marca. Y eso ha hecho que Riccardo se libere más, porque Riccardo también se sentía obligado a hacer labores defensivas que las hace muy bien, pero nosotros lo creemos a él un poquito más adelante pisando el área. Y ahora la inclusión de Larry en ese andamiaje del mediocampo le da a él esa latitud, ¿no?, de poder liberarse un poco más. Entonces, nos ha dado mucha versatilidad como equipo la inclusión de Brian Castrillón y de Larry Angulo. Profe, recuperar al equipo en la parte mental es el resultado de hilar buenos resultados en los partidos anteriores. Y eso trae consigo que el nivel futbolístico aumente. Uno ve a Barbosa entrenando y lo ve muy bien. Es un bonito problema para usted ahora. Sí, claro. Pero es que es una dinámica del fútbol que nunca va a cambiar. Pienso que esa es una realidad de lo que hacemos nosotros. Es cuando los jugadores que están en la periferia o estaban en este momento, elevan su nivel, eso inevitablemente pone a los jugadores que uno los consideraría con más experiencia, con más bagaje futbolístico, en alerta de que si ellos no hacen su... si no consistentemente juegan bien, hay jugadores que pueden reemplazarlos. Eso, pues, como bioproducto lógico, eleva el nivel de los entrenamientos, eleva el nivel de la competencia que hay dentro del plantel y eso es lo que uno quiere como técnico. Profe, son ocho días de nueve puntos definitivos. Sí, nosotros hemos empezado a hacer cálculos, pero el cálculo más importante para nosotros es sumar de a tres. O sea, de todas las diferentes, digamos, funciones o trabajos aritméticos, si se puede decir matemáticos, de sumar y restar y también de especular, nos hemos tratado de mantener al margen de ello, porque para nosotros entrar en el Grupo de Ocho significa poder tener control de nuestro destino. Pero todavía no lo tenemos porque no estamos dentro del Grupo de Ocho. Entonces, en el momento en que nosotros estemos dentro del Grupo de Ocho y eso significaría conseguir un resultado en Cali, entonces sí podríamos nosotros hacer conjeturas de quién juega contra quién y qué podría pasar con esto y aquello. Pero por el momento nosotros estamos enfocados 100% en conseguir los tres puntos. Muy bien, ahí estaba el profesor Octavio Zambrano en sus declaraciones, atendiendo a la prensa esta mañana en la sede rural Raúl Giraldo. Bueno, por lo que le entendí, Leo Castro no está listo. No, y me parece que es precavido en el tema, prefiere recuperarlo de buena forma, porque la fe está tan activa en el club, en el equipo, en el interior del Medellín, que él ya está haciendo los planes para el Grupo de Ocho, Medellín clasificado. Y yo estoy de acuerdo con él. Si de pronto persiste alguna dolencia, alguna molestia, es mejor resguardarlo, Oscar. Porque es un jugador que te remata bien los compromisos. Tiene más experiencia. Y viene la parte más importante, el cierre de este torneo, y por qué no, las finales. Necesitamos a un Leo 100%. Demasiado cierto lo que es el técnico, como lo manifiesta usted, Oscar. Lo otro que me llama la atención, cuando se refería al uruguayo Jonathan Barbosa, que el uruguayo se está metiendo ya en el cuento del equipo, en el ADN. Y es bueno y es sano que el técnico ya se empiece a preocupar de buena manera. Porque ya el técnico empieza a decir, bueno, me está funcionando este y este y este, pero no los puedo mover. Jonathan lo puedo tener como una alternativa. Ya depende de Jonathan si se queda con el puesto o no. Porque ya con el doble cinco, que se está armando entre el arriangulo y entre el jugador William Parra, ya el técnico está viendo un equilibrio, Oscar. Lo otro, que él está manifestando y tiene una perspectiva ya, hablo del técnico Octavio Zambrano, que Medellín es un equipo grande. Ya se dio cuenta lo que es la hinchada, la tradición. Y por eso hablaba que ya algunos jugadores que están en equipos con menos nombre, de mitad de tabla para abajo, ya se están metiendo también en el cuento del Deportivo Independiente de Medellín. Uno de ellos, Larry Angulo, que venía de Patriotas, pero que ya Medellín lo está utilizando de tan buena manera que ya le da cosas importantes al equipo, lo que no tenía en las primeras fechas el conjunto dirigido por el ecuatoriano Octavio Zambrano. Parece que lo de Larry pasaba por la parte mental. Eso. O sea, el hombre sentía una responsabilidad muy grande, llegaba a un club importante como el Deportivo Independiente Medellín, a pesar de que tuvo un paso por el figuerense, figueirense de Brasil. De Brasil, sí. Pero uno mira y ha jugado en El Pasto, en Boyacá, en el América de Cali, pero este América que no ha podido levantar cabeza, no es el mismo América de otros años, cuando estaba lleno de gloria, y su paso fugaz por figueirense. Es un jugador que no tiene mucha experiencia y le costó un poquito acomodarse, aceptar el reto, pero bueno, reaccionó, está metido en el cuento y ahora es una de las grandes figuras del Deportivo Independiente Medellín y es un fijazo, es un fijazo. Va a titular ante el América de Cali. No escuché hablar mucho del pelado Brian Castrillón, no hablaron mucho de él. ¿Será que de pronto lo va a guardar para el América? ¿Será una alternativa? ¿Será una carta, un as debajo de la manga que va a tener ahí el profe para rematar el partido? No sé. Me quedó una extraña sensación. Ojalá que no. Yo quiero ver al pelado como inicialista. Tiene la categoría, nos mostró que tiene toda la categoría y toda la personalidad para iniciar un partido y es un pelado de tanque largo, de tanque grande. No es un pelado que uno diga que juega en los últimos minutos o en los segundos tiempos. Es un muchacho que está muy bien preparado en la parte física y que su biotipo le ayuda. Pero no sé, no se habló mucho de Brian Castillón, entonces a eso me quedó como esa inquietud de que de pronto nos sorprenden y no va al inicio de este partido. Algo que también me llamó la atención de lo que dijo el profesor Octavio Zambrano y eso ya va a armar seguramente polémica. Pues para los que nos siguen en Numeraldin Radio 1440M que siempre están pendientes de lo que dice este servidor con respecto al tema que voy a tratar. Dice el profesor Octavio Zambrano que el cálculo más importante para él es el ganar de a tres puntos. Pero no está diciendo que es el único, sino el más importante. Y vuelvo y reitero porque las matemáticas, los números todavía permiten que Medellín pueda empatar un partido. Siempre y cuando haga respetar la casa y arañe otros dos punticos, otros tres punticos o un puntico por fuera. De pronto por ahí nos puede alcanzar. Pero bueno, lo importante, vuelvo y reitero, vuelvo y repito, es que ellos están convencidos de que pueden ganar el partido, que van por los tres puntos y eso es lo que nos tiene que dejar tranquilos. A mí también. A mí la idea de ganar ese partido en Cali me seduce, pero no tomaría como una derrota ni armaría ni me desmotivaría el hecho de que se dé un empate. Entonces, creo que dentro de los cálculos todavía Medellín tiene margen de error, pero claro, si se viene con los tres puntos, pues vamos a celebrar y vamos a estar contentos y vamos a estar más tranquilos, que es lo que buscamos, que el hincha empiece a sentirse más tranquilo y que vea el panorama mucho más claro para la clasificación. Y lo que uno nota con respecto a lo que hablan los colegas de la América de Cali y el momento que vive independiente Medellín, no sé si estoy equivocado, Oscar, o usted me corregirán los hinchas, pero creo que hay más preocupación por parte de allá que por parte de acá. Primero lo que acabo de mencionar, el momento. Segundo, el técnico Octavio Zambrano ya tiene tan bien analizado a la América de Cali que él sabe que sobre el papel América no tiene solamente tres delanteros o suma tres hombres atacantes, habla de cinco. La novedad podría ser, o lo han reseñado, Larry Vázquez que juega siempre en el tres habitual en la mitad. El volante número cinco saldría de la formación. Eso incluiría a Jesus Cabrera, que ese sí es peligroso, yo a ese jugador le tengo miedo. Con Deportivo Pasto, que fue un jugador que sonó también para Independiente Medellín, pero que hoy está en el América de Cali. Vea, si analizamos la situación, como estamos hablando, Oscar, en este instante, América podría estar, Bejarano en el arco, los cuatro del fondo por derecha, Jonathan Pérez, pareja centrales, Danilo Arboleda con Pedro Franco. Que no pasa por un buen momento. Y Pedro Franco que era un jugador que... Y millonario, era un... Sí, que pintaba y pintaba como promesa. Estuvo en el exterior y tuvo que regresar. En Turquía, pero no le fue muy bien. Y por izquierda, Paulo Armero, veterano de mil batallas. En la mitad, realizando el dos, entonces estaría Abimiler Rivas con Alejandro Bernal. En ese tridente, Cristian Dajome, Jefferson Cuero, Jesus Cabrera y como hombre en punta sobre el papel, el único, el 19, el venezolano Fernando Aristeguieta. Aristeguieta. Este jugador que viene del Trujillanos de su país, del conjunto venezolano. ¿Por qué habla de los cinco? La inclusión de Jesus Cabrera. Ahí están los cuatro atacantes. Jesus, Dajome, Cuero y este venezolano Aristeguieta. El quinto, del cual podría hablar el técnico Pecaso Castro o lo que analiza Zambrano podrían ser dos hombres. Uno, Pablo Armero arrancando por toda la izquierda que se convierte en un media punta cuando América ataca al rival. O dos, Abimiler Rivas que en el papel siempre ha ejercido como un volante de marca neto pero que pisa mucha área. Ese es el arriángulo de ellos. Sí, sí, totalmente de acuerdo con usted y ojo que tiene muy buena media distancia. Pero ¿por qué se tendría que preocupar más a América? Podemos hablar que el conjunto escarlata de Cali tiene estas alternativas de juego pero como Pablo Armero no es el mismo Armero de hace unos 10 años cuando enfrentó a la final con Medellín que Medellín la perdió con América de Cali va a dejar muchos espacios. Y si se tiene a Brian Castrillón tirado por el sector derecho como ha venido haciendo los últimos partidos creo que va a ser un problema para Pablo Armero lo otro y si Abimilet va a sumar va a tener un hombre que le respira en la nuca y que está en buen momento y que organiza también el equipo que es el número 6 William Parra y el técnico fue claro que por ese trabajo que hace Medellín invisible dentro de la zona medular es que Ricorte está más suelto tiene más fluidez es más claro para jugar el habilitador y el que maneja los tiempos del Deportivo Independiente Medellín. Ok, muy bien ahí estaba el análisis de lo que dijo el profesor Octavio Zambrano estamos con materiales titán número 2 Traiboli Placa Fácil el por mayor y el de tal tenemos los mejores precios porque somos mayoristas materiales titán número 2 por el Bazar de los Puentes Carrera 53 número 58 53 teléfono 448 0551 estamos con el patrocinio de Puma Cotrafa Surti Max coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Wplay.co la mejor casa de apuestas deportivas del país y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo vamos con este mensaje ya retornamos con más voces acá en Din Radio y vienen a mi mente los momentos de gloria que me hicieron feliz Din Radio el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín Din Radio si quieres ponerte en forma ven ya a Custom Fitness un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos estamos en Simón Bolívar Laureles calle 37B número 83A33 contáctanos al Whatsapp 301-325-4383 en Instagram arroba CF Medellín o Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness tu mejor opción Temati Luxury para tus mejores momentos con tu pareja innovadoras habitaciones con camas con movimiento sillas con vibración luces sonido y mucho más Temati Luxury 409-44 y 416-0280 Lote Vicente el argentino las delicias que tienes que probar Somos diferentes somos poderosos Din Radio Cuando voy por la calle y me acuerdo del Din me lleno de alegría de ganas de vivir me parece que fueran las montañas más lindas y el cielo azul y rojo fuera parte de mí cuando escuché en la norte las canciones bonitas que me hablan de tu historia de cómo resistir yo me siento más paisa retornamos con Din Radio y a nombre de Colchones Júbilo Mundo de Emociones vamos a seguir escuchando voces tenemos a Hernán Pertús Ajá Pertús que está en buen nivel retornó y retornó bien enchufadito me gusta lo que está haciendo Hernán Pertús mejoró mucho la defensa del Medellín con la inclusión nuevamente del cartagenero que había presentado Lensia se perdió algunas fechas pero otra vez se encuentra compacto la defensa del Deportivo Independiente Medellín escuchemos lo que dice Ajá Pertús aquí en esta conversación con los periodistas de la ciudad de Medellín a los ocho y bueno ahí a poquito estamos retomando esa confianza que habíamos perdido y mantener ese equilibrio que es fundamental para ustedes sí es fundamental encontrar ese equilibrio la cual en cada línea podamos estar muy sólidos y bueno vamos a enfrentar a un buen rival como es América y que también está peleando por estar en los ocho y sirve ganar así el empate también de posibilidades dentro de la sumatoria sí el empate siendo visitante podemos pensar que es muy bueno pero la verdad no estamos pensando en eso estamos pensando en la victoria en ganar estamos trabajando duro para eso en hacer un buen partido y que las cosas nos salgan bien una semana de nueve puntos estamos arrancando domingo miércoles domingo Dios lo escuche ¿no? todos nos hemos metido en la cabeza esa meta en la cual ya hemos empezado dos partidos anteriores lo hicimos muy bien y bueno queremos seguir por esa senda del triunfo y bueno lo que hace Larry Angulo lo mismo Brian Castillo un sangre nueva pero que les aporta no, están aportando mucho, mucho le está saliendo todo Larry nos aportó no solamente en marca sino en salida y bueno le llegó el gol lo que hace el compañero Brian es devalorar bastante porque hace poquito debutó y bueno ha ratificado esa confianza que el cuerpo técnico le ha dado y mejorando el trabajo defensivo porque no ha sido tan protagonista en los últimos partidos David no ha sido fácil no ha sido fácil sacar ese arco en cero en Tunja después de enfrentar a la Nacional donde nos marcaron por un gol hasta de espalda ¿no? pero y fue a lo último pero bueno estamos contentos por el buen trabajo que estamos realizando y que queremos seguir por ese mismo camino que sea un bonito partido con América gracias gracias hermano uno veía que el equipo tenía calidad que tenía los jugadores se dieron demasiadas ventajas creo yo muchos partidos sin ganar ¿ustedes creen lo mismo? si somos conscientes de eso de que perdimos mucho punto de local dimos mucha ventaja de que quizás en este momento estamos corrigiendo y que bueno el camino se ha enderezado ahora se viene América de Cali un equipo de muchos pergaminos de mucha jerarquía ¿cómo lo ven ustedes? no un rival un rival que igual está aspirando a estar en los ocho un rival que que tiene necesidad también de ganar el que mejor haga las cosas el que va a conseguir el partido vamos con la mentalidad de conseguir los tres puntos que nos pueda acercar a la clasificación y y bueno eso es lo único que pasa por nuestra cabeza ¿el empate le sirve? si pero no estamos pensando en empate la verdad para poder clasificar estamos pensando solamente en ganar si se da un empate bueno igual bienvenido sea pero pero vamos a ir por el triunfo muy bien ahí escuchamos a Hernán Pertuz van por el triunfo matemáticamente nos conviene el empate tenemos todavía margen de error pero hay un convencimiento y van mentalizados de que los tres puntos es lo ideal y que tienen que pelear hasta el final por ese objetivo así que vamos según lo que escuchamos acá lo que escuchamos allá lo que nos espera es un gran partido un gran encuentro mi querido Julian Johnson un equipo más necesitado que el otro que es el América porque el América pierde con pierde o empata con Medellín y prácticamente creo que ya le puede decir adiós al torneo si mientras Medellín el empate todavía le da margen para buscar la clasificación y Hernán Pertuz que regresó en una derrota tres goles por cero contra el Deporte Estolima que hizo pareja con Jorge Segura Porto Carrero lo otro un hombre que lleva muchos años en la institución de manera callada dos títulos no se los quita nadie Hernán Pertuz 2009 con Leónel Álvarez 2016 con Leónel Álvarez Pertuz que tuvo un paso por la MLS y que regresó al conjunto poderoso en el año 2013 en una de las 15 incorporaciones a Oscar que trajo Independiente Medellín tras el mando en el banquillo de Hernán Darío Bolillo Gómez y Hernán Pertuz que a pesar de que en su momento recibe muchas críticas hay un sector de la hinchada no voy a decir que todo pero hay un sector de la hinchada que por lo menos reconoce que se está acomodando tras la defensa del Medellín con nuevamente con el regreso de Hernán Pertuz que hasta ahora se está consolidando nuevamente y se está convirtiendo en el referente en la zona posterior del rojo prepárenme el segundo gol don Jonathan Piedradita les había prometido que íbamos a revivir los goles del clásico para calentar para llenarnos de optimismo y para empezar a ilusionarnos con ese triunfo en la ciudad de Cali ayer escuchamos al colega que nos hacía el informe me recuerda el nombre por favor el muchacho del corrillo de Mao don Julian Johnson que nos colaboró con el informe Alfonso Morales del corrillo de Mao y también de Winsports bueno él nos decía que clasifique o no clasifique la América ya está el voto de confianza para el pecoso ya el pecoso parece que está mirando jugadores está mirando lo que será la América 2019 no sé me da la sensación de que ya están como resignaditos hay como una resignación en ellos ellos ven como como una última oportunidad allí muy lejana contra el Medellín porque saben que es un partido difícil lo dicen los periodistas en la ciudad de Cali que es un partido muy pero muy difícil para la América y precisamente Oscar y lo comenté en mi informe esta semana que no pude asistir en cabina pero por esta época hace 20 años fue licenciado el pecoso Castro del Medellín se fue con John Mario Ramírez el bogotano que había llegado en abril del 2000 del año 98 jugó el segundo semestre con el poderoso convirtió tres goles pecoso que también fue licenciado con el arquero paraguayo Jorge Bataglia y después se termina ganando la titular Julián Biafara y pecoso que el domingo va a enfrentar al Deportivo Independiente Medellín en el banquillo del América de Cali donde ya nos derrotó en el 2003 tres goles por uno anotación David Montoya por el medallo con un golazo de tiro libre y otro dato con pecoso Castro nosotros vencimos al América de Cali dos goles por uno en el año 98 cuando era técnico del poderoso de la montaña goles de Juan Carlos Ramírez Edgar el Panzer Carvajal y Adolfo el tren Valencia fue tres por uno esa noche en el olímpico Pascual Guerrero bueno voy a darle un repaso a Numeraldin Radio 1440 AM dice hincha poderoso se clasifica con 29 puntos faltan 9 de 18 Barbosa debe crecer en su forma de correr la cancha hace buenos pases y se perfila bien coincidimos dice hincha poderoso vuelve y opina hincha poderoso muy bien las palabras de Don Octavio salir jugando a ganar siempre atacando y presionando al rival jugando buen fútbol Juan Camilo Barango Johnson se supone que a los extranjeros hay que exigirles más entonces estos jugadores porque no aparecen pues no y tiene todas las razones que el extranjero que llegue a otro país tiene que marcar la diferencia hermano uno ve la trayectoria de ellos y por eso no puede hablar con propiedad ya si no responden en la cancha ahí si uno no tiene nada que ver pero bueno lo importante y lo positivo es que se están consolidando jugadores jóvenes y que son de la entraña del club dice otra vez hincha poderoso yo quiero seguir viendo a ese Dean del minuto 15 al 45 perdón del minuto 15 al 45 en el clásico con un 4-3-1-2 ese uno suelto sin compromiso de marcas Juan Camilo Arango buenas tardes Johnson ya es hora de que los otros tres extranjeros aparezcan al menos en la nómina de suplentes que aporten a la causa que pasa con ellos total y lo que acabo de decirle al otro seguidor que nos acaba de escribir a través del twitter ya los jugadores extranjeros están ellos si van a rendir o no se les dan las herramientas se les da todo pero los que están marcando la diferencia hoy por hoy son los jugadores de la entraña del club o un hombre callado como Larry Angulo que no lo teníamos realmente en los planes que se iba a consolidar pero eso es bueno y sano para el técnico Zambrano dice Paula ARN hola muchachos lástima que acá no aprovechamos a Quintero con Leonel seguramente hubiera sido otra cosa pero bueno lo disfrutamos mucho la lesión de Castro es grave por lo que me cuentan por lo que he averiguado Castro está practicando con intensidad pero falta mejorar la forma física o sea no tiene no tiene lesión no tiene ningún problema ya fue dado de alta por el cuerpo médico pero tiene que mejorar esa parte física el de que mejore para poder responder ante la exigencia de un partido ya oficial porque los entrenamientos se juega con algo de intensidad se practica con intensidad pero no es el mismo ritmo no es la misma exigencia y por las evaluaciones por los text se ve que todavía a Leo Castro le falta tomar más ritmo físico y con respecto a Paula ARN un abrazo para ella que siempre nos escribe historias como la de Quintero visto en el Medellín a montones solo para mencionar la una no fue fracaso pero tampoco le fue muy bien y la expectativa que colmó cuando llegó el peruano Franco Navarro el poderoso de la montaña venía de la selección peruana participante del mundial de España 82 en el Medellín no le fue tan bien después fue para Independiente Bellanera y fue goleador al lado del gran Ricardo Antonio el Bochabochini bueno dice Diego Tamayo dice felicitaciones felicitarlos por ser hoy el día del periodista deportivo una gran labor la que ustedes hacen con tanto amor por su profesión felicitaciones Oscar Carreño Julián Johnson el mismo Sebas y a todo el equipo de trabajo de DIN Radio vamos rojos muchas gracias hoy tengo pegada que pena muchachos pero estoy en odontología y me ajustaron estos alambres y cuando me ajustan hay sensibilidad no me aguanto nada y me dejaron así todo pegado pero bueno creo que para el domingo ya voy a estar mejor entonces a Diego Tamayo muchas gracias a él y a toda a toda la gente que se ha manifestado que nos ha felicitado en este día Dios les pague y si hacemos esto con mucho mucho cariño don Julián exacto y para todos los colegas y acá me acaba de llegar la postal de un colega de Augusto Velosa gracias Velosa y también del grupo El Estadio Atanasio Girardot a través de Carlos Londoño con una tarjeta muy especial diciendo feliz día del periodista deportivo para todos los colegas acá en Colombia un abrazo de parte de este grupo de Inradio si señor me uno ahí a ese saludo dice Eduardo Franco hola muchachos buenas tardes creo que nuestro equipo tiene más fútbol que el América y por tanto ganaremos totalmente de acuerdo con usted bueno calentamos esto ponemos el segundo gol hombre eso es lo que calentando no emocionarnos mucho más Oscar bueno para los que no han escuchado el segundo tanto que narró este servidor en el clásico antioqueño ofrecemos disculpas porque es que ese gol nos desbarató nos emocionamos casi acabamos con la cabina a mí me abrazó todo el mundo yo me abrazé con todos no supe quién me abrazó hasta por allá desde afuera entraron a la cabina y nos abrazaron me abrazaron por detrás pero bueno fue la locura fue la locura es que era muy emocionante hermano ya era el segundo gol ya era como ir asegurando el clásico como ir ganando esos tres puntos que eran tan importantes y más contra el rival que fue pues eso nos emocionó y nos enloqueció no y de todas formas otro que se emocionó fue mucho nuestro amigo Santiago Giraldo que no se pierde el programa y que está atento para grabar la narración de su gol me acaba de escribir bueno dejamos dejamos una colita larga para contextualizar lo que estaba pasando antes del segundo tanto y ahí aparece un Julián Johnson pidiendo el segundo gol porque jugaba Medellín bien y porque lo merecía escuchemos don Jonathan Piedradita inteligente que solidaridad ay ay Larry estás pidiendo cambio Larry estás pidiendo cambio está pidiendo cambio Larry no es que lo esté pidiendo él sus jugadas su comportamiento en el campo de juego da a entender que está cansado que está agotado y por eso se equivoca continuamente Larry Angulo se está saliendo del partido se está saliendo del partido Larry Angulo que ayuda en marca pero entregando se equivoca se equivocan ellos también recupera a Brian Castillo le pide calma le dice a Perlaza oiga un pelado un pelado diciéndole a un veterano de mil batallas calmado aquí se entregó Perlaza a Brian Castillo entrega bien Brian Castillo la tiene Rica entrega para Cano Cano para el pelado Brian Castillo vaya 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 para adelante vaya 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 Brian entrega para Perlaza arma Perlaza tira al centro enrosca 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 ese valor Caicedo se acomoda Caicedo en el área se acomoda le quedó Brian Castillo entrega atrás para Perlaza va a levantar Perlaza armamente en cara en cara en Perlaza en cara se metió la tocó ay Dios mío Dios mío Dios mío no puede ser Dios porque no le regalaste este gol al pelado Perlaza Castillo Castillo Perlaza Perlaza Castillo y remate al palo a la raíz de la mano derecha de Vargas y por un pelito no fue el segundo Julián es el momento de hacer el segundo gol lo merece ya el Medellín tiene que ir ya teniendo la serie a su favor crea las opciones hay ganas hay fútbol ojalá esta noche ya la justicia sea a favor del poderoso muy bien Donald Cide restaurante Parrilla Bar abrió sus puertas en el oriente en Dioqueño en donde podrá disfrutar los más exquisitos sabores de nuestra cocina tradicional llegamos para quedarnos Donald Cide restaurante y Parrilla Bar vía el retiro La Ceja sector Don Diego abierto desde las 6 de la mañana según Independiente Medellín que viene el banando jugadas con sus talentosos Brian Castellón Andrés Ricorta que se vuelve un partidazo y por lo supuesto los de adelante Germán Cano y Juan Fernando Caicedo bien Cano entregando para Ricard se equivocaba Andrés Ricard bien Cano solidario meteo la pierna recupera para Medellín se lanza se lanza la arriba la arriba la arriba la arriba soltala la larry Caicedo Larry Larry dar pięemen que es ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Triángulo, Triángulo se lanzó al ataque, se apoyó, se la devolvieron en el área, con una tranquilidad fría, pasmosa, abajo, ahora salió el arquero Vargas, llegó el segundo, llegó el segundo, Medellín tiene dos, Medellín tiene dos en el minuto 17, minuto 17, Medellín tiene dos, volvió a aparecer mi negro Caicedo, apareció el negro y se la puso a darle, tome mijo, hágalo, y así lo hizo, Medellín tiene dos, Medellín tiene dos, Nacional cero. Premio al equipo que está poniendo el fútbol, reitero, el que está poniendo la garra, el que le está dando un tinto distinto a este clásico, Larry Angulo, que zancada, mucho mejor la posición de pibos de Juan Fernando Caicedo, bien esquineado el palo izquierdo de Cristian Vargas, y ya se va decretando la victoria a favor del Medellín hasta el momento, Víctor Echavarría. Y comparto completamente su comentario, Julián, cuando decía, es hora de marcar el segundo tanto, se vienen haciendo méritos para conseguir el segundo gol, y así lo trajo el Independiente. Bueno, ahí le metimos un machetazo a don Víctor Echavarría, pero bueno, ay hombre, me vuelvo a erizar don Julián Johnson, recuerdo que eso fue la locura en esa cabina, me dice Román Jaramillo que usted estaba palio, pero que yo estaba más, yo no sé si es porque me abrazaban y no me dejaban respirar, pero bueno, fue la locura, fue el segundo tanto, y con eso, pues se aseguró de cierta manera, el clásico antioqueño, ya después vino el susto, el 2-1, y nos echamos atrás, y bueno, ya hacer mucha fuerza, esperamos que contra el América no haya tanto sufrimiento, y que el Medellín sea más contundente y se traiga la victoria. Don Julián. No, y mire que nosotros no estamos exagerando Oscar, cuando en la derrota dos goles por uno con Junior de Barranquilla, cuando ingresó Larry Angulo, en los últimos minutos le cambió la cara al Deportivo Independiente Medellín, uno antes de recibir la pelota uno dice, Larry se ve como lento, como que no anticipar, cuando un momento otro saca la zancada y anticipa, crea el fútbol, recupera rápido la posición. Fue lo último, o sea, ese gol lo hizo con lo último porque después se vino el cambio, ya se veía cansado, agotado. Y para los hinchas curiosos Oscar, ¿por qué no le reiteramos a los oyentes? Revisen el gol de Choronta en el 2002 contra Nacional, el 1-1, el gol que le hizo a Milton Patiño, fue muy similar, la diferencia es que Choronta dribló hacia el arco norte, y esta vez Larry Angulo lo hizo hacia el arco sur, también la posición de un 9 como pivot, en esa ocasión de Agostinho Oliveira, y el sábado la posición de pivot de Juan Fernando Caicedo. Define al palo izquierdo de Milton Patiño, Choronta restrepo, la diferencia fue que fue con pierna zurda, y llega Larry Angulo, y también define esquineado a ese mismo palo defendido por Cristian Vargas. Bueno, nosotros arrancamos el partido, la transmisión a las 7 y 15 de la noche, partido para las 7 y 30, pero arrancamos a las 7 y 15, porque aquí tendremos el otro grupo de transmisión, ¿cómo se llama el grupo? Deportes, Deporte G5 de Juan David Restrepo. Sí, un abrazo para ellos, para los colegas también. Para los compañeros Deporte G5, entonces ellos terminan la transmisión de Atlético Nacional, y a las 7 y 15 nos están entregando a nosotros para entregar una previa muy corta de 15 minutos, prácticamente sobre el partido, estaremos llevando la información, y esperamos estar entregándoles muchas emociones, muchos goles, porque de verdad anhelamos la victoria para soñar, para soñar y para imaginarnos un diciembre lindo, redondo en este 2018, Julia. Y por acá también nos reporta a sintonía nuestro amigo Nico Dimm, que se emocionó mucho con su narración, y también coincide con lo que decíamos el día sábado, terminando el partido, que ese clásico era para un 3-0, que es uno de los clásicos inolvidables para este fiel y amigo oyente de Dimm Radio. Por aquí nos saluda Bernardo Castro, el Popular Tónima, que nos tuvo hoy con nosotros, felicitaciones hoy en el Día del Periodista Deportivo. Bueno, don Jonathan Piedradito, muchas gracias por su colaboración, y nos vamos, recuerden, colchones júbilo, un mundo de emociones, colchones, colchonetas, base camas, www.júbilo.com.co, una impresión teoqueña que tiene allí una gran variedad de productos para el descanso y su bienestar. Don Julian Johnson, el domingo a las 7 y 15, acá lo espero. Feliz fin de semana para usted, nos reencontramos el domingo, y para todos los oyentes, siempre fieles a los 1440M, porque vamos a ganar en el Pascual Guerrero. Feliz fin de semana y que disfrutemos de una victoria poderosa. ¡Chao! Escucha Dimm Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín, aquí en Colmundo 1440 AM, de lunes a viernes a la una de la tarde. El rojo es el color de mi alegría, 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 alegría.